Vamos a la playa Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Esta fiesta va a empezar Vamos con la fiesta Esta fiesta tiene mucha marcha Vamos todos a la marcha Marcha, fiesta Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, la bomba estalló, la radiación es total, y matizas de azul. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh. ¡Arriba! ¡Ay, arriba! ¡Olé! ¡Arriba! ¡Ay, arriba! ¡Olé! ¡Olé! Vamos a la playa, todos con sombrero, el viento radioactivo, despeina los cabellos. Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 oh. 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 Vamos a la playa, oh, oh 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 Vamos a la playa